Famosos se han despedido de Stan Lee, creador del universo Marvel, quien falleció este 12 de noviembre a los 95 años, con emotivos mensajes a través de sus redes sociales. Tom Holland, quien portó el traje del Hombre Araña, escribió, Millones de nosotros, ninguno más que yo, estamos en deuda con este hombre. El padre de Marvel ha hecho que mucha gente fuera increíblemente feliz. Menuda vida y menudo logro. Descansa en paz, Stan. Hugh Jackman, quien dio vida a Wolverine, dedicó el siguiente mensaje. Hemos perdido a un gran genio creativo. Stan Lee fue una fuerza pionera en el mundo de los superhéroes. Estoy orgulloso de ser una pequeña parte de su legado, de haber ayudado a que uno de sus personajes cobrara vida. Ryan Reynolds, utilizó la imagen en la que Stan Lee fue DJ en Deadpool. Descansa en paz, Stan. Gracias por todo. Chris Evans, quien interpreta al Capitán América, escribió, No volverá a ver otro Stan Lee. Durante décadas proporcionó aventuras, evasión, alivio, confianza, inspiración, fuerza, amistad y alegría a niños y mayores. Transpiraba amor y amabilidad. Y dejará una marca indeleble en muchas, muchas, muchas vidas. Excelsior. Robert Downey Jr., quien porta orgulloso el traje de Iron Man, escribió, Te lo debo todo. Descansa en paz. Dr. Sheldon Cooper, también dedicó unas palabras. Día triste para todos. Ha muerto Stan Lee. Gracias por dejarnos un legado infinito. Descansa en paz. El equipo de Netflix. Gracias por ser nuestro héroe Stan. Canal Fox. Gracias por el gran legado que dejaste para el mundo. Tus personajes, tus mundos y tu magia nos acompañarán por siempre. Gracias por todo, Stan Lee. Descansa en paz, Stan Lee. Descansa en paz. Gracias por ser nuestro héroe. Gracias por ver el video.